Cuando me encuentro sin ti, todo se siente tan gris, todo se ve tan vacío. Entiendo menos. Cuéntame, pues. ¿Qué? Buenas tardes. En general, mis respetos y bienvenido sea. Si de verdad me respetaras, soldado insurrecto, no te hubieras casado en secreto con mi nieta. Ante la injusticia, solo queda rebelarse. No hay excusa para los traidores. Salvo la razón, la verdad y el amor. Eh, eh, don Felipe, es un honor recibirlo en el rancho a Cázar. Gracias. Tú eres un disidente. No te has subordinado como otros. Y trataste de ayudarme la noche del palenque night. Te agradezco el detalle, soldado. Es un honor, señor. Eh, señorita Andrea, le ofrezco algo de tomar. Digo, a los dos, algo de tomar. Bueno, la verdad... No, muchas gracias. Venimos a buscar a Sofía. Bueno, y al bebé, por supuesto. ¿Seguros? Pero la fiesta está empezando. Se va a poner buena, va a haber baile y todo. No sé quién queda un rato. No, disculpa, pero... Mi mamá nos está esperando en casa. Tenemos que regresar inmediatamente. ¡Don Felipe! Ay, qué bueno verlo aquí. Pues no por mucho tiempo, mi princesa. Sofía va a estar feliz, feliz cuando lo vea. La pobre ha estado un poquito triste últimamente. Andrea, bienvenida. Gracias. Te veo, don Felipe, al menos quédese por su nieta. Al menos hasta el brindis. Bueno, un brindis. Sí, don Felipe. Ay, mi don Felipe de mi corazón. ¡Soledad! Mi don Felipe, bello. Qué alegría verlo. Mamá. Ok, en un momento nos vamos. Sofía está muy triste, mamá. La tienes que entender. Ah, mamá. Palo. Increíble. Hola. Creo que usted y yo teníamos una plática pendiente. ¿Ah, sí? No sé de qué. Sí, estábamos charlando y se interrumpió, ¿se acuerda? No. No, no me acuerdo. No sé de qué estás hablando. ¿Segura? Bueno, se lo voy a recordar. Como ve, tengo buena memoria, ¿se acuerda que le dije ese día? Usted me estaba insinuando que el vestido que yo le compré para reponerle el que le manché no es lo único que yo le debo, sino que le debo mucho más. Así que dígame, ¿qué le debo? Pues, ¿te parece poco todos los malos tratos que me has hecho pasar? Ok. ¿Qué más? Pues, todas las veces que tu cabaretera se presentó en mi casa insinuando que yo te estaba tratando de seducir cuando es ella la que se te insinúa públicamente. Ah, ¿eso le molesta? ¿Me molesta que se me insinúe públicamente, Patricia? ¿Estás celosa? Ay, por favor, Samuel, no me hagas huir. Yo jamás pelearía con un hombre, con una mujer como esa. Mucho menos si ese hombre eres tú. Cinta. Entre más me lo dice, menos se lo creo. Amor. 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 Amor.